En otros temas, la incidencia de enfermedades respiratorias este año ha sido menor a la del mismo periodo del 2018. Vea por qué. Si bien es cierto, de acuerdo al canal endémico epidemiológico, se había pronosticado que se hiciera un incremento de un 10 a un 15 por ciento en la incidencia de padecimientos respiratorios. En esta temporada, esta ha sido menor. Los cuadros respiratorios que se han registrado hasta ahora apenas han llegado al 5 por ciento. A diferencia del año pasado, las condiciones climatológicas han sido mucho menores debido a que no ha llovido tanto y las temperaturas no han sido tan bajas. Es importante que cuando una persona presente un malestar en vías respiratorias, no se automediquen y tampoco se exponga de forma frecuente a cambios de temperatura. Aunado al anterior, se ha trabajado en aplicación de la vacuna contra la influenza. En la cámara Luis Román Graciela Gómez, Noticieros Televisa. Nos vemos en el próximo video.